Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a estas valiosas investigadoras mujeres que hoy nos van a platicar y nos van a invitar de todos sus temas para que ustedes, al final de la exposición, si tienen inquietudes o preguntas, se las dirijan. Es la mesa redonda Género, Mujeres y Sociedad. Ojalá que estos temas les inviten a reflexionar sobre la actuación que tenemos las mujeres en esta sociedad actual. Le doy el micrófono a la moderadora de esta mesa, a la doctora Ema Liliana. Gracias, Carmen. Bueno, gracias a todos. Muy buenas tardes. Les voy a hacer una breve historia de cómo es que decidimos hacer esta mesa redonda. Cuando nosotros la intención era fundamentalmente, no era solo estar aquí mujeres. Yo creo que hubiera sido bueno que hubiera habido también hombres. Lo que nos importaba era hablar de las mujeres. ¿Por qué era importante hablar de las mujeres? No tanto por el volumen, que sabemos que eso ya no necesitamos hacerlo evidente. De los 112 millones de mexicanos que contó, poquito más que contó el censo de 2010, más de la mitad somos población femenina. Entonces, me parece que eso ya no requiere mayor evidencia de la importancia, al menos en términos numéricos. Pero lo que queremos aquí hacer énfasis es no en el volumen, sino sí en lo que están haciendo las mujeres ahora y en lo que han hecho, como vamos a ver en la primera ponencia, desde tiempo atrás. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Si quisiera, bueno, primero les agradezco mucho a todas quienes están de este lado del podio y también a todos ustedes que han venido a hacer. Quisiera también hincapié en el tiempo para que no hagamos esto muy largo. No vamos a tener descanso. Entonces, sí, ser muy cuidadosas, por favor, con el tiempo. 15 minutos. Yo les, cuando les queden 3, 4 minutos, si veo que todavía les falta mucho, les aviso. Tratar, por favor, de cumplirlo. Y vamos a dejar al final para una apertura para que ustedes puedan, si tienen alguna duda, comentario, pregunta, reflexión, tengamos un tiempo para platicar. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Alicia Sibera Cerecedo, quien nos va a hablar de su trabajo que se llama De Campesinas a Maestras, Formación de Identidades de las Estudiantes Normalistas Rurales en la Década de 1950. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo, en realidad, pequeñito, en el que se intenta analizar el papel que tuvo la escuela en la generación de identidades. En el caso de estudiantes campesinas que estudiaron la normal rural en los años 50. Es un tema bastante pertinente porque, por lo general, los estudios que hay sobre educación y mujeres se refieren a casos urbanos y muy poco a las mujeres del campo. Y, por el otro, porque es un área de estudios bastante creciente. La idea de analizar la formación de identidades o culturas de género en relación a otro tipo de identidades, como pueden ser las étnicas, profesionales, nacionales, etc. A ver cómo estas identidades se van formando, retroalimentando o entorpeciendo mutuamente. Les voy a hablar de una escuela normal rural. Estas instituciones buscaban formar maestros especialmente para el campo. En los años 50 eran ya instituciones muy marginales dentro del sistema educativo, pero fueron muy importantes como una opción educativa y laboral para campesinos y, sobre todo, para mujeres campesinas. Las estudiantes, habían internados para hombres e internados para mujeres. Las estudiantes estaban ahí entre cinco o seis años estudiando primero un año de primaria, luego tres de secundaria y luego los estudios de normal. Entonces, era mucho tiempo que estaban dentro de las instituciones encerradas sin poder ver a la familia, de manera que la socialización que recibieron en la escuela fue bastante intensiva. Mi forma de trabajar en este caso fue a partir de fuentes primarias, de documentos e informes de archivo, pero sobre todo a partir de historia oral y de observación etnográfica. Trabajé con una escuela... A ver cómo funciona esto. ¡Ah! Ahí va. El tercero. No, no jala. Víctor. Bueno, se ven un poquito borrosas, pero espero que puedan ver bien las fotos. Bueno, les voy a platicar sobre una escuela en especial, la de Tiripetío, la Escuela Vasco de Quiroga en Michoacán, que fue una escuela que atendió a estudiantes de diferentes lugares, pero todas de origen rural y pobres. En 2005, las alumnas de la primera y de la segunda generación de la escuela hicieron una ceremonia en la misma institución para dar las gracias a la escuela y a esta festividad la llamaron Vuelta a Casa, lo cual nos da una idea de la importancia que tuvo la escuela para ellas. Desde luego, en la fiesta salieron a resurgir muchos recuerdos y muchas memorias de ellas cuando eran estudiantes, que están atravesadas por lo que ha pasado en el tiempo entre que fueron estudiantes y que llegan prácticamente a su vejez. Pero lo interesante fue que para organizar la ceremonia lo hicieron exactamente de la misma manera a cómo se organizaban ellas como estudiantes. Y que en este acto de volver a casa también había una manifestación de tipo político para defender a la escuela actualmente. Entonces, todo lo que sucedió en la ceremonia está permeado por eso. Por un lado, por el gusto de encontrar a las antiguas hermanas, de apoyar a la escuela, pero también de mostrar un poco cómo la escuela había sido importante para ellas y cómo les había permitido armar una vida bastante exitosa. Entonces, en este caso, la memoria estuvo atravesada por recordar más lo bueno que lo malo de la escuela, la unión, la amistad y el respeto más que las diferencias, y se dejó para lo privado en los cuchicheos y las sonrisas cómplices los recuerdos sobre las travesuras, las reglas rotas, las confesiones, los rumores, las comparaciones, etcétera, etcétera. Por la edad, pero también por convicción, las mujeres llegaron vistiendo elegantes, mostrándolo bien que estaban. Casi todas iban con algún familiar, algunas en autos costosos, impecablemente limpios, provenientes en su mayoría de centros urbanos. Se observaban unas a otras, se abrazaban y comentaban lo triste y sucia que se veía la escuela. Al final del día, decidieron proponer la creación de un patronato para mejorar las condiciones de la escuela. La mayoría había llegado al internado entre los 12 o los 13 años, algunas aún más pequeñas, a veces solas, a veces con sus hermanas u otros parientes. Casi todas eran muy pobres. Recordaban que fue duro alejarse de sus familias a las que podían ver muy poco, porque ni en vacaciones podían ir a sus casas por falta de caminos. Por eso habían llegado ahí, para no morir de hambre. Algunas no tenían ganas de estudiar, otras querían ser doctoras, pero lo que podían hacer era comer todos los días. No siempre la comida del internado era suficiente. Sin embargo, era mucho más de lo que podían tener en sus casas. También les agradaba tener un techo seguro. Recibían una mensualidad, el PRE, de tres pesos, que les permitía comprarse unas calcetas o comida adicional, e incluso ahorrar un poquito para su baile de graduación. Las maestras contaban todo esto muy alegres, sin quejarse, con orgullo de sentirse ya muy lejos de esa realidad, no solo por el tiempo, sino porque habían logrado mucho en sus vidas, gracias, según ellas, por un lado, a la oportunidad que les había brindado la escuela, a la que consideraban como su casa, a sus maestros que tanto les habían enseñado, y a Lázaro Cárdenas, exgobernador estatal y expresidente de México, que había apoyado a la escuela especialmente. Pero lo más importante, decían, había sido su propio esfuerzo. Si algo quisieron comunicar a los actuales estudiantes de la normal rural, que en un principio las veían con desdén, fue que era posible superarse, siempre y cuando siempre se mantenga el anhelo de salir adelante y se tuviera la disciplina de prepararse y trabajar. De hecho, regañaron a los jóvenes por tener sucia su escuela y esperar a que el gobierno hiciera algo por ellos, y les mostraban como ellas, por el trabajo y los deseos de superación que les había fomentado la escuela, pudieron salir adelante. Para todos, para todas las maestras presentes, ay, ya me trasé, perdón. Para todas las maestras, era un honor que una de ellas había logrado terminar recientemente sus estudios de doctorado en una universidad privada, a pesar de ser defensoras de la educación pública. A ellas se le encargó una conferencia. Otra de las oradoras fue una maestra que tenía un libro publicado, había escrito muchos poemas y tenía una importante carrera sindical. Otra más fue la primera en graduarse, quien se asesoró para poder hablar con más bases sobre la historia de las normales rurales. Finalmente, estaban también muy orgullosas de una de ellas que fue galardonada con la medalla Altamirano. Es evidente que las maestras habían aprendido en la normal y habían hecho suyos muchos de los principios que las normales rurales habían buscado fomentar desde los años 20. El afán de superación y autosuficiencia, la responsabilidad y la cooperación, la costumbre de aprovechar los escasos recursos disponibles y ser creativas para salir adelante sin conformarse ni quejarse. Intentaban animar a los jóvenes a ser optimistas y trabajadores, porque pensaban que eso era lo que las había sacado a ellas adelante, sin contemplar que la situación ahora es muy diferente para los jóvenes. En sus discursos, en los cuales es evidente una práctica de la oratoria, varias veces hablaban de la noble misión que se encomienda a los maestros y del sacrificio que requiere en una profesión en la que se tiene que batallar con muchos obstáculos, sobre todo en el campo, para poder forjar conciencia o forjar las almas. Es decir, combinaban la importancia de su preparación con el discurso del magisterio como un apostolado, invocando, por ejemplo, al mismo Vasco de Esquiroga. Incluso algunas llegaron a manifestar que les parecía que las nuevas teorías de la educación habían descubierto el hilo negro con la llamada educación en valores, porque los valores no se enseñan un día en clase, sino en los actos cotidianos. Manifestaron todo su respeto y los festejaron a sus maestros con un minuto de aplausos, perdón. Festejaron a sus maestros y a sus compañeras que estaban muertos con un aplauso en vez de con un minuto de silencio porque hasta en esto querían mostrar una actitud positiva recordando que en su época no se festejaba solo el Día del Maestro, sino que estos también las festejaban a ellas como estudiantes dándoles su lugar. También se llevó un aplauso largo y respetuoso quien en sus años de estudiantes fuera la presidenta de la Sociedad de Alumnas y se reconoció públicamente su importante labor para mejorar las condiciones de la escuela. Todas las alumnas contaron recuerdos de cómo los maestros las impulsaban en las actividades que a ellas les gustaban o para las que tenían aptitudes. Todas debían hacer todas las actividades para aprender, pero aquellas que cantaban bien trabajaban más en música y eran premiadas con su participación en las ceremonias como lo hicieron ese mismo día. Otras recordaban cómo en la escuela no había libros, pero una maestra que era muy cariñosa les prestaba su propio libro a las que les gustaba la lectura o la poesía y leían lo que estuviera a la mano. Los poemas a la escuela estuvieron presentes en la ceremonia así como un baile regional interpretado por niños. Todas estas actividades típicas de las normales rurales desde los años 20, muchas de ellas ubicadas en lugares donde no había mucho que hacer y entonces las muchachas esperaban la llegada del tren que significaba la posible llegada de parientes o de estudiantes así como noticias del movimiento estudiantil y magisterial. Pero si una actividad fue importante para todas ellas fue el básquetbol. El conjunto de las leonas llegó a los campeonatos nacionales y gracias a ello conocieron toda la República Mexicana. Las leonas lejos de la imagen típica de mujeres con trenzas y rebozos del campo usaban short muy corto moderno confeccionado por ellas mismas. Otras fotos importantes eran las de su graduación. Ahorraban durante años y al acercarse la fecha pagaban el viaje a una comisión para que les comprara sus vestidos blancos elegantes y sus zapatos de tacón. Durante la graduación se desarrollaban programas en los que las alumnas mostraban sus aptitudes y en estas ceremonias eran importantes porque en muchas de ellas conseguían esposo. A veces pudieron sembrar y tener gallinas y vacas lo cual les ayudaba en la alimentación y hacían construcciones como por ejemplo el pozo de la escuela. Para todas las labores se organizaban en comisiones. La comisión de limpieza de trabajo agrícola de disciplina etcétera igual que lo hicieron para organizar su ceremonia. Las comisiones sin embargo no parecen haber trabajado como en los años 30 con poder de decisión en un autogobierno. Las maestras y empleadas de la escuela eran las que las organizaban y hacían trabajar. Se levantaban con un toque de campana hacían las actividades de mantenimiento del internado que les tocara hacer. Para salir del plantel a ver pasar el tren tenían que pedir permiso y los maestros eran firmes aunque también cariñosos. Fuera de este consenso una de las estudiantes mayores recordó en privado cómo las cosas no eran tan sencillas. Ellos tuvieron que batallar para conseguir maestros que trabajaran en la escuela. Lucharon para que los campesinos no les quitaran las tierras a la escuela. Sin embargo cuando hablan de la actividad política que tenían lo hablan como si fueran una parte pequeña de la escuela lo cual no era cierto la actividad política era muy importante pero era muy clandestina. En los años 60 todas ellas participaron en apoyo del movimiento estudiantil del 68 y muchos de sus esposos pero también ellas fueron encarceladas aunque a ellas no les gusta hablar de su participación. Algo que es importante en este momento es que sus vínculos ya no eran como en años anteriores con las comunidades campesinas a su alrededor sino con el movimiento magisterial y estudiantil que estaba organizado desde la Ciudad de México. Casi todas las egresadas asentieron en sus carreras y acabaron trabajando en zonas urbanas pero al graduarse no sabían a dónde las mandarían. Cuando salían de trabajar ellas de la escuela decían que se sentían muy seguras pero que los problemas venían después cuando querían hacer cosas que a las comunidades rurales no les agradaban. En fin lo que podemos ver en Tiripetío es que los trabajos eran dentro de la escuela con poca vinculación con las comunidades vecinas como lo fue en la época dorada de la educación rural mexicana. El autogobierno y la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones también disminuyeron así como la cantidad de tiempo dedicada a las actividades agropecuarias. Sin embargo seguía existiendo lo que fue la columna vertebral de la cultura escolar de las normales rurales aprender a ser maestro o maestra en condiciones de precariedad y aún así que ello representara un ascenso social para sus estudiantes. Seguía vigente una atmósfera escolar basada en la cooperación y el servicio la creatividad y una formación general dentro de la cual la preparación profesional sólo constituía una parte pero dentro de ella crecía el valor de las habilidades el trabajo y el esfuerzo individuales como claves para la obtención del éxito. Con su apego a la legalidad y al discurso de los derechos del pueblo la escuela propiciaba a los estudiantes un carácter fuerte con seguridad para expresar lo que pensaban y las incitaba a participar en la esfera pública. En términos actuales podríamos decir que la escuela les ofrecía formas de empoderamiento frente a los maestros los contrincantes los estudiantes los campesinos las autoridades etc. Sin embargo este empoderamiento basado en su formación profesional las acercaba a un modelo moderno de mujer que las alejaba de sus raíces rurales. Ello desde luego debe mirarse dentro de un contexto cultural económico y laboral que sobrepasaba las posibilidades de la escuela en su supuesta intención de arraigar a sus egresados a la vida del campo. Gracias Alicia. Bueno, después de esta mirada positiva y estimulante creo que vamos a pasar a temas ya no tan tan felices. Vamos a dar trabajo vamos a dar trabajo también a los María Salazar con el tema de mujeres y trabajo. Bueno, buenas tardes a todos primero que todo muchas gracias a las organizadoras de este coloquio porque nos permiten como poner en colectivo y para mí avanzar un milímetro más es muy importante en la mirada más en la revisión de algunos datos un poco sencillos pero finalmente digamos importante sobre la participación de las mujeres en la vida del trabajo. Bien yo voy a hacer una mirada en varios momentos del tiempo sobre la participación laboral de las mujeres en México y particularmente en el Estado de México lo cual no quiere decir que es una comparación exactamente pero creo que nos podría dar una mirada algo contrastante en la década del 70 llega bajo dos modalidades de organización del trabajo el trabajo regulado y el trabajo forzado esto significa una organización racional de la producción y una supuesta organización racional del Estado y de las instituciones en este sentido una correspondencia de la organización social y familiar mostraría una tradición de género que intenta consolidar la vida secular de las mujeres lo que redunda en un planteamiento de participación social y público a través de instrumentos y recursos de mayor competencia de mayor competencia la educación por supuesto también la propiedad del capital productivo en este marco el trabajo profesional vinculado a la dinámica corporativista otorga a los Estados reconocidos de interdependencias que juegan un papel importante en la jerarquía social el trabajo manual y el trabajo artesanal en un sistema de estatus tradicional de los oficios para la sociedad urbana y moderna pero como viejo rezago de la sociedad artesanal el trabajo campesino por su parte representa un esfuerzo el esfuerzo la fatiga penosa y el sostenido aporte peor pagado y peor reconocido socialmente sigue representando el régimen hacendatario a parcero del pequeño productor del sector más conservador en el ámbito de mayor desigualdad de la sociedad hasta ahora casi un rezago perverso de la sociedad en proceso de modernización la modernización consolidó y luego heredó unas clases medias con perfiles profesionales tecnocráticos técnicas secretariales subordinadas todas a sistemas de dirección ejecución empresariales institucionales y de servicios que con un carácter compulsivo de regulaciones estamentales el poder otorgan a la organización del trabajo una institucionalidad una institucionalidad permitida y modelada en varias generaciones en varias en las varias versiones del fordismo el toyotismo que son algunas regulaciones laborales y otras variantes que dirigían su mirada al incremento de la productividad en este esquema el sector secundario llevaba la bandera de la organización económica ya es un consenso que el Estado actuaba como un tributario de la forma de composición del capital en este marco la hipótesis más fuerte era entonces que las actividades secundarias a la cabeza de las industrias manufactureras concentraría la mayor parte la mayor capacidad laboral y así daría cumplimiento a la consolidación del capital productivo podemos avanzar con en ese sentido la década del 60 esta es la década del 60 y del 70 este marco de lectura que he dado para lo cual podemos ver algunas digamos algunos rubros importantes de la década del 60 fíjense ustedes solamente sacado las mujeres que trabajan a nivel nacional y a nivel estatal el área de la agricultura tenía el 51% a nivel estatal a nivel del Estado de México y 32% a nivel nacional siendo este rubro quizá el más importante dentro de todos los demás excepto que sumáramos con alguna mínima competencia el sector de servicios el sector de la transformación e industria de las transformaciones representaba el 10% y el sector del comercio representaba para entonces el 10% del empleo femenino el transporte más que el transporte el transporte representaba el 0.42 es decir casi inexistente y los servicios representaban el 25% es decir una cuarta parte de la actividad laboral de las mujeres este cuadro nos muestra nosotros una comparación entre el nivel estatal y el nivel y el nivel nacional correspondiendo el color el color oscuro al nivel nacional y el color claro al nivel estatal nos mostraría entonces por ejemplo que en términos de aquí creo que tengo debe haber un error porque el transporte era el que menos el que menos competencia tenía pero bueno en el siguiente cuadro en la década del 70 nosotros observamos que la gran participación digamos que tenía en el 60 baja al 11% en el 70 es decir las mujeres de haber participado aproximadamente en un 50% en la vida productiva dentro del área campesina dentro de las tareas primarias baja a un 11% la industria de la transformación sube el 21% el comercio sube 1.75 al 11% los transportes suben los servicios suben a un 40% después de haber estado en un 25% en la década del 60 lo que nos está mostrando a nosotros es una transformación del empleo femenino y una digamos un gran debilitamiento de la participación de las mujeres en el empleo de las actividades primarias y un traslado del empleo femenino hacia las actividades secundarias y ya se perfila digamos el peso de las actividades terciarias esto es importante porque no solamente representa un cambio en la gran promesa de la formación del capital productivo en general en el empleo masculino y femenino sino también un cambio dentro del capital productivo del lugar que van a ocupar las mujeres bien para la década del 80 tenemos nosotros no obstante este supuesto el asomo de las economías de escala vinculadas a las actividades secundarias particularmente a las actividades de la construcción y de la industria manufacturera mostraban un ámbito de inmensa proyección sin formas definidas en cuanto a reglas de operación funcionamiento competencia abundancia permanencia y sistemas de trabajo representaba una amenaza al contrario representaba una amenaza al contrario mostraban una capacidad de desarrollo en la escala la versatilidad del trabajo la clase social a favor del salario del obrero pero perdón me equivoqué un minuto la modernización consideró considera que la modernización consolidó luego no no está hasta 1971 a través de un a través de una investigación que se realiza en gran digamos que en gran escala más vale el investigador un investigador de gran escala Kate Hart introduce el concepto en 1971 a partir de las investigaciones en Ghana en África el concepto del sector informal lo cual es sometido a las discusiones de la OIT para visibilizar las oportunidades de ingreso de los sectores populares a través de actividades económicas por fuera de las regulaciones fundamentalmente tributarias del sector formal o formalizado esto llevó en 1970 a mostrar y en 1980 a mostrar que hay una hay un desplazamiento importante del sector del obrero y del trabajador pero hay un desplazamiento importante no solamente al sector de los servicios sino al sector a un sector no regulado de la economía lo cual significó poner en cuestionamiento la capacidad de la producción del capital es decir ponía en cuestionamiento las hipótesis de la formación del capital industrial y se visualizaba unos efectos o se visualizaban unos resultados que se puede decir no regulados del capital que se estaba formando si no era un capital productivo es decir la vida laboral está vinculada fundamentalmente a la formación del capital sería un poco falaz plantearse una hipótesis solamente desde el punto de vista de la estructura del trabajo sin vincularla de manera directa a la formación del capital cuando cambia la formación del capital cambia la productividad del trabajo que es distinta es una relación distinta y cambia la formación del trabajador para 1990 el año 80 es un año crítico yo no consulté el censo del 80 y pareciera que pegue un salto del 70 al 80 en función o en virtud del cuestionamiento y de la crítica que hay a los documentos en sal del 80 sin embargo no es tan mortal el salto lo que sí pareciera en términos de los datos es importante porque mientras en el año en el año 70 por ejemplo en los servicios aparece un 40% de las mujeres vinculadas al sector de servicios para 1990 van a aparecer en términos del punto censal el 42.41% eso quiere decir que en ese periodo de tiempo o en ese lapso de tiempo de 20 años pareciera haber una cierta estabilidad por lo menos de la consolidación del sector de servicios en el en el en la formación de la fuerza de trabajo femenina en esa área de los servicios fíjense ustedes la industria extractiva de transformación que aquí aparece digamos conjunta se mantiene en un 25% respecto del 70 el comercio se mantiene en un 17.96% mientras que en la década del 70 teníamos 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 un un aproximadamente un 17% es decir pareciera que las los datos en términos del Estado de México y en términos de a nivel nacional parecieran mantener una cierta una cierta estabilidad para la década del 2000 al 2010 las condiciones de trabajo cambian y entramos en un periodo de transición generado por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones que indica la supresión de las condiciones del Estado de bienestar y la implementación radical de las políticas neoliberales pero paralelamente hay un cambio sustantivo en la formación del capital si bien la formación del capital se mantiene en una proporción importante quiere decir aproximadamente en un 40% como capital productivo aparece una emergencia ya consolidada de otro tipo de capital que hace competencia al capital productivo y que es el capital financiero el capital productivo entonces digamos que se circunscribe todavía o se mantiene todavía en el ámbito de las actividades secundarias siendo subsidiario de la formación y consolidación del capital financiero esto es importante decirlo porque va a representar un cambio en la política laboral en la identidad del trabajador en la identidad del trabajo en la identidad del sistema del trabajo y en la identidad de quienes participan en el trabajo para 1900 para el año 2000 finales del 80 finales del 90 y ya se visualizaba digamos los cambios en la estructura económica y se visualizaba cambios hacia estas características específicas la flexibilidad laboral o la flexibilización laboral que representaba una transformación en todo el ámbito que compete a la estructura laboral es decir la contratación los horarios de trabajo los regímenes laborales la estabilidad física de la empresa la estabilidad del trabajador el sistema de vida laboral y la trayectoria laboral en aras no solamente del salario inmediato sino en aras del salario a mediario y largo plazo y la flexibilización laboral implicaba algo muy importante una liberalización digamos de las técnicas y de los modelos tradicionales operados hasta el año 80 más o menos y cuyos ensayos habían significado una formación de capital de fuerza de trabajo significaba enfrentar nuevamente digamos otra formación del trabajador la desregulación de las condiciones de trabajo la precarización del trabajo van a estar unidas en el debilitamiento de las condiciones laborales y la vulnerabilidad del trabajo va a trascender a las condiciones laborales y va a traspasar al nivel de vida del trabajador solamente quiero señalar finalmente que para el año 2000 y para el año 2010 pero creo que nos quedamos en el año 2000 tenemos por ejemplo un incremento en el área de los servicios y un decremento casi una desaparición total de las actividades primarias una reducción al 23% de las manufacturas después de que hayamos estado digamos por lo menos unos dos o tres puntos antes en la década anterior y bastantes puntos antes en dos o tres décadas anteriores y aumentan los servicios finalmente para el año 2010 que es nuestra realidad más inmediata tenemos en los servicios un 54% en el sector agropecuario casi es inexistente en el sector de la construcción también en el comercio se incrementa casi a un 28% lo que nos muestra por ejemplo una nueva una nueva hipótesis de trabajo para el año dos mil para el año 2010 lo que tenemos entonces es hipótesis como la terciarización de la economía como la feminización del terciario y como un debilitamiento realmente de las condiciones no solamente del trabajo sino de vida del trabajador es decir la la conclusión importante a lo que yo llego es que en 40 años las transformaciones rápidamente las transformaciones de las condiciones de trabajo significan también las transformaciones de la identidad de vida del trabajador esto quiere decir que las transformaciones de los lugares de trabajo sociales y familiares que ha sufrido la mujer representan un desplazamiento hacia su ingreso su mayor ingreso pero un ingreso digamos en detrimento en condiciones de detrimento de la vida laboral bueno esto espero haber abreviado bastante muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luz María bueno siguiendo con este tema también laboral toca mi participación el título es mujeres universitarias ante el mundo laboral le pedía a la doctora Salinas que por favor me controle el tiempo el título es mujeres universitarias ante el mundo laboral sin embargo no voy a hablar de todas las mujeres universitarias sino voy a hacer especial atención a las mujeres jóvenes universitarias aquellas mujeres que tienen entre 25 a 29 años en el momento en el que se levantó la encuesta que yo utilizo ¿por qué me parece que es importante ver qué es lo que pasa con este tipo de mujeres jóvenes? primero porque algo que enmarca a la juventud es su presencia en la escuela cuando nosotros hablamos y queremos estudiar a los jóvenes fundamentalmente lo que pensamos es que los jóvenes son en su gran mayoría estudiantes sin embargo hemos visto en los últimos años que esta presencia en la escuela está también acompañada por su entrada al mercado laboral hay ya muchos estudios que han visto esta relación desde los años 60 lo que se suponía es que la relación entre la escuela y el trabajo era una relación lineal es decir se aumentaba la escolaridad por ende aumentaba la presencia en el mercado de trabajo pero también por ende esta presencia en el mercado de trabajo estaba en condiciones mejores que los menos escolarizados sin embargo hemos visto en el transcurso del tiempo que esto no es cierto y que cada día los jóvenes con posiciones escolares importantes que cada vez tienen más años de escolaridad están teniendo problemas muy severos para incursionar en el mercado de trabajo vemos en las políticas vemos en lo que se nos comenta tanto en casa como en las noticias en los periódicos que lo que se dice es que los jóvenes tienen que estudiar para hacer algo sin pensar que junto con este efectivamente estudio de los jóvenes habría que ver qué es lo que está pasando con la dinámica en el mercado laboral con una dinámica constriñida con una dinámica en recesión con una dinámica que no está aportando nada para generar empleos pues aunque los jóvenes estudian no van a tener donde encontrar trabajo entonces son dos procesos distintos que es lo que yo quiero ver qué es lo que pasa con mujeres que son altamente escolarizadas qué es lo que pasa con su inclusión en el mercado laboral les digo hay muchos estudios desde diversas perspectivas que han visto este tema están desde luego los estudios sociodemográficos que lo que ven es fundamentalmente los niveles ven estos factores que inciden o inhiben la participación en los mercados laborales hay también desde la perspectiva educativa un grupo importante de gente que está viendo esta relación que fundamentalmente ve las trayectorias laborales y su vínculo con el mercado y también ven como los jóvenes valoran el trabajo al momento de entrar al mercado el valor en la educación al momento de entrar al mercado laboral hay estudios de corte macro de corte micro en fin es un tema que ha sido ya más o menos estudiado entonces yo qué quiero hacer yo voy a utilizar una encuesta que es la encuesta nacional de ocupación y empleo para 2008 y de esta encuesta voy a seleccionar a la población que tiene de 25 a 29 años con estudios universitarios en un primer corte voy a ver hombres y mujeres para comparar si se comportan igual los universitarios y los no universitarios en el mercado laboral y qué quiero ver de ellos bueno quiero ver dónde se insertan en qué rama en qué posición quiero conocer las condiciones de trabajo cuántas horas trabajan si tienen contratos si este contrato es verbal si es un contrato escrito cuánto dura el contrato y también el tipo de la empresa más qué tipo es el tamaño de la empresa donde trabajan quiero identificar también quienes acceden a empleos con peores condiciones peores condiciones pensando en cuánto ganan si son empresas muy chiquitas si son si tienen jornadas muy irregulares de trabajo y por último nada más para las mujeres voy a ver si se comportan igual en función de la carrera de la cual egresaron entonces entremos a ver qué es lo que se ha dicho sobre el trabajo juvenil les digo que hay muchos trabajos ya sobre este tema muchos investigadores se han dedicado a él y entonces hay cosas hay puntos que son muy conocidos por ejemplo se trata de un grupo vulnerable a las crisis económicas es decir los jóvenes que trabajan están mucho más supeditados a salir del trabajo en épocas de crisis pero también a buscar distintos empleos cuando la familia está en problemas la tasa de desempleo juvenil además duplica la de los adultos en México y en todo el mundo o incluso en algunos incluso la triplica la presencia de los jóvenes en el mercado además depende en gran medida de factores familiares un joven tiene distinta probabilidad de entrar al trabajo en función de si proviene de una familia rural si proviene de una familia de muchos miembros si proviene de una familia en la cual la jefatura es femenina depende mucho también de si la jefatura del padre tiene alta o menor escolaridad es decir es una una fuerza de trabajo que está muy ligada a la dinámica familiar se sabe también sobre todo en los jóvenes que empiezan a incursionar en el mercado de trabajo que su nivel escolar es un elemento que va a influir en el tipo de trabajo que van a ocupar y también se ha visto que los jóvenes y las mujeres están más insertos en empleos con malas condiciones pero aquí vemos también diferencias los más más jóvenes si vemos por ejemplo a los adolescentes ellos están mejor posicionados jerárquicamente en el trabajo que los de más edad pero en particular las mujeres tienen menores posiciones laborales ahora ¿qué es lo que pasa con los jóvenes universitarios en particular con las mujeres vamos a ver ahora la parte de la escuela la matrícula universitaria ha cambiado de hecho de 1970 a 2002 pasó de 280 mil personas mujeres a un millón 130 mil no perdón hombres y mujeres aquí es general la matrícula en general ha crecido la matrícula universitaria sin embargo a partir de este crecimiento pensaríamos que un grupo importante de población en México tiene estudios universitarios y no es así solamente el 12% de los mexicanos han logrado llegar a un estudio a un nivel universitario aquí también sabemos que la entrada a este nivel escolar depende del contexto socioeconómico del joven mientras más marginado en áreas rurales esté el joven es más difícil su entrada al nivel superior hay también una fuerte decepción escolar que tiene mucho que ver también con las características familiares del joven y en relación a las mujeres sabemos que ha habido una feminización de la matrícula en 70 solo había 20% de mujeres en las universidades mientras que en 2007 prácticamente la mitad de ellas eran mujeres en las universidades ha habido también cambios por áreas de estudio antes por ejemplo ciencias sociales administrativas y humanidades eran fundamentalmente para las mujeres ahora están ellas incursionando también en la salud sin embargo estos cambios no han sucedido solamente en la población femenina los hombres también han cambiado y han cambiado de área de concentración porque el país ha cambiado por ejemplo en los 70 fundamentalmente médicos abogados ingenieros eran lo era lo que se estudiaba la población en los 60 70 incluso antes pero con los cambios tecnológicos con la globalización carreras como ingenierías en informática administraciones son las carreras que hombres y mujeres ahora intentan están buscando entrar y entran bueno vamos a pasar al siguiente cuadro lo que yo quiero aquí en este cuadro que yo no veo espero que ustedes si lo vean están muy chiquitos quedan muy lejos para mí este es primero ver cuáles son las diferencias entre aquella población que ha logrado estudios universitarios que es el lado izquierdo y cuál es la qué es lo que pasa con aquellos que no han logrado estudios universitarios y ver estas diferencias en su interior entre hombres y mujeres primero está la tasa de actividad que es el primer renglón la tasa de actividad es una medida muy utilizada en los estudios de fuerza de trabajo porque lo que nos da es una proporción de los que están trabajando entre los que podrían estar trabajando que estarían en disponibilidad de trabajar y que tienen las mismas edades de los que están trabajando entonces vemos primero la primera gran hallazgo es que la diferencia entre hombres y mujeres entre los universitarios es menor es decir aquellos que no estudiaron estudios universitarios que es el segundo estos de acá vemos la diferencia este prácticamente el doble muy pocas mujeres están activas mientras que prácticamente todos los hombres están activos en cambio entre los universitarios solamente hay nueve puntos de diferencia fíjense esta de acá es decir que la universidad los estudios universitarios si permite a las mujeres involucrarse en el mercado laboral ahora que pasa con la rama en el caso de los no universitarios hay vemos no vemos en el no universitario que más o menos se concentran en estos de aquí vemos que se concentran en diversas ramas como por ejemplo la manufactura el comercio y los servicios los no universitarios mientras que los universitarios fundamentalmente están en los servicios es decir que la universidad está permitiendo nichos más específicos para los que de ahí surgen finalmente en posición en el trabajo vemos también que la gran mayoría de la población son asalariados prácticamente nueve de cada diez de los universitarios y siete de cada diez de los no universitarios están dentro del sector servicios ahora vamos a ver las condiciones laborales en la primera en el primer apartado del cuadro que es el tipo de contrato resalta primero que los universitarios si tienen contratos escritos si pensamos que el contrato escrito es una posibilidad de mejora en el mercado laboral en términos de prestaciones en términos de seguridad laboral vemos que efectivamente los y las universitarias están en mejor condición por el tipo de contrato si vemos las prestaciones que es el tercer apartado vemos también que los universitarios están en mejor condición que los no universitarios los de los no universitarios prácticamente la tercera parte tiene nada más prestaciones mientras que los universitarios más de la mitad de ellos tienen prestaciones laborales si vemos el tamaño de la empresa vemos también que los más los no escolarizados trabajan en microempresas mientras que los más escolarizados están incluso en empresas de gran tamaño ahora si vemos nada más a los no universitarios y les separamos aquellos que son hombres y son mujeres queda claro que las mujeres en especial están mejor posicionados este nada más comparado con los varones vemos que ellas están en principio mucho mejor posicionadas más que los varones es decir que la universidad efectivamente a ambos hombres y mujeres les permite una mejor presencia en el mercado pero más se las está dando a las mujeres ahora por distribución en la carrera me voy a pasar al siguiente cuadro que es más yo lo que quería ver aquí era bueno depende de esta mejor presencia de las mujeres por las carreras que estudian o hay otras variables como por ejemplo si terminaron o no terminaron la carrera universitaria entonces yo lo que encuentro aquí es que si bien la carrera es importante y sabemos que las mujeres fundamentalmente están en el área de ciencias sociales y administrativas y que encuentran trabajo vemos en este cuadro que si depende el concluir los estudios en el primer en el primer renglón tenemos a los que si terminaron los estudios y son activas y prácticamente la mayoría el 90% de todas no importa la carrera de la cual egresen si acabaron la carrera están trabajando en cambio dentro de los que no terminaron la carrera que es el segundo renglón poquito más de la mitad están activas aquí el elemento disparador es no precisamente la carrera que seleccionaron sino el que haber concluido los estudios lo mismo sucede en las condiciones laborales aquellas mujeres que concluyeron la carrera son en mayor medida las que tienen contratos laborales escritos es decir la hay elementos fundamentalmente para las mujeres que apoyan la no presencia en el mercado precario por último entonces algunas conclusiones los estudios universitarios continúan siendo un factor importante para insertarse en empleos menos precarios pero esta situación va disminuyendo cuando yo hice un estudio previo comparando la situación de 2005 a 2008 viendo cuál era la probabilidad de que los universitarios no tuvieran un trabajo precario para 2005 la regresión decía el resultado que me salía era que el no tener un trabajo precario era de 8 veces más el no tenerlo para las mujeres universitarias para 2005 era una variable también importante la universidad pero había disminuido a 6.1 veces entonces es importante ser universitaria para tener un mejor trabajo pero cada vez es menos importante en segundo lugar los estudios universitarios en términos de mejor en el trabajo tienen un peso mayor en las mujeres como lo vimos en los cuadros pero para ellas no solo es necesario entrar a la universidad sino concluir una carrera esto es realmente lo que determina tanto la mayor incorporación al trabajo como la posibilidad de una mejora en él es todo gracias bueno vamos a pasar ahora al siguiente trabajo que es un trabajo en coautoría de Cecilia Cadena con María Esther Morales y quien nos va a presentar el texto es María Esther gracias muchas gracias les agradezco la oportunidad de presentar los avances de este trabajo que como ya lo dijo la doctora Emali se está realizando conjuntamente con la doctora Cecilia Cadena de esta institución la doctora Ramona Ortega de la Universidad de Akron en Ohio y su servidora voy a permitirme dar lectura a unas cuantas páginas prometo no aburrirlos y darlo brevemente regularmente cuando escuchamos hablar de una mujer exitosa en el ámbito profesional solemos asociar el éxito con la suerte sin embargo bueno hace un par de meses esta investigadora de la Universidad de Akron nos hizo una propuesta donde se presentaban tres casos de estudio de diferentes mujeres de la sociedad estadounidense una afroamericana una méxico norteamericana y una musulmana donde más allá de la suerte las trayectorias académicas y laborales de estas tres mujeres eran el camino de su éxito pese a las condiciones socioeconómicas adversas y las dificultades encontradas en su desempeño profesional ello no quiere decir que las mujeres blancas estadounidenses no cuenten con trayectorias académicas exitosas o reconocidas de hecho existe un número un gran número de estudios que refieren sobre los obstáculos padecidos de estas mujeres anglo-norteamericanas en las organizaciones estadounidenses esta investigadora decidió enfocarse en estos tres grupos étnicos justamente por existir un vacío académico dentro de los estudios realizados en aquel país un elemento importante para este trabajo son las posiciones de nivel medio y gerencial que ocupan las mujeres dentro de las organizaciones públicas y que son consideradas en este caso otro factor de relevancia y que causó nuestro interés para tomar o retomar este proyecto son el elemento de los mentores ciertamente el trabajo mostraba dificultades y obstáculos que habían padecido las entrevistadas sin embargo el papel que habían ejercido los mentores como promotores de la preparación educativa y profesional dentro del ámbito laboral era trascendente aquellas figuras guías estudiadas con sumo interés para las mujeres blancas y de descendencia angloamericana pero con poco énfasis para otros grupos sociales los mentores generalmente proveen el primer empleo a los jóvenes o bien los preparan y les otorgan el apoyo social y los promueven laboralmente el mentor entonces desarrolla un vínculo efectivo de identificación y promoción del talento dentro de las organizaciones en los estados unidos la literatura sobre mentores en la promoción de la trayectoria laboral de las mujeres se acerca más a la figura de liderazgo las mujeres exitosas señalan los lazos familiares como primeros mentores en sus trayectorias laborales los mentores también se identifican con las personas que guían en los procedimientos o en las tomas de decisión el enfoque del trabajo entonces nos pareció sumamente interesante de tal forma que la propuesta rige en torno a una especie de comparación que difundía los casos exitosos de las mujeres mexicanas que también ocupan posiciones gerenciales importantes dentro de sus organizaciones evidentemente existen puntos difícilmente comparables entre la sociedad estadounidense y nuestra sociedad sobre todo la mexiquense que es donde se enfoca el estudio ya que en el caso norteamericano está inmerso en un marco multicultural donde existe un marco normativo adecuado adecuado o adoca esta sociedad en tanto que el marco legal mexicano todavía está en proceso de preparación y además a la mujer se le sitúa como un grupo vulnerable dentro de este marco legal en primer lugar pues hemos revisado la literatura sobre las trayectorias laborables de las mujeres en organizaciones y que ocupan posiciones gerenciales comenzamos investigando a nivel regional en América Latina donde la CEPAL a través de la división de estudios o asuntos de género es la principal digamos agencia donde se ha escrito sobre ello y existen diversos trabajos sobre las prácticas discriminatorias para el ingreso de la mujer al mercado laboral no obstante pues son pocos los estudios que abordan las posiciones gerenciales de la mujer en las organizaciones particularmente se han realizado diversos análisis para el sector financiero de los países sudamericanos lo cual como ya nos dijeron tanto la doctora Mali como la doctora Luz María hay una terciarización de la economía lo cual es evidente no solamente para el caso mexicano sino también para el caso latinoamericano este sector el sector financiero entonces ha sido uno de los más dinámicos dentro de las economías latinoamericanas a partir de algunas modificaciones tecnológicas e informativas que requieren una mayor y mejor calificada fuerza de trabajo la literatura revisada tanto en México como en la región latinoamericana evidencia que para que las mujeres puedan obtener un cargo gerencial deben pasar por el doble de pruebas para ingresar a una organización a nivel gerencial la capacitación también es un elemento importante con el cual se enfrentan las mujeres ya que las prácticas de capacitación si bien no son de tipo discriminatorio si requieren de una mayor cantidad de tiempo que deba invertir la mujer y recordemos que la mayor parte de los casos las mujeres profesionistas combinan su labor profesional con las actividades familiares lo cual les deja poco tiempo para la capacitación este factor entonces se vuelve también una barrera dentro del ascenso laboral de las mujeres ya que al no contar con la capacitación necesaria muchas mujeres lo toman como un acto discriminatorio con respecto a la literatura sobre los mentores aquí en México hemos encontrado pocos trabajos realizados referente a este tema y más bien se vincula también al caso de liderazgo ejercido por las mujeres o bien se incorpora el liderazgo como parte del desempeño profesional aún no hemos terminado esta búsqueda exhaustiva de la literatura hemos encontrado que hay una mayor cantidad de estos estudios referidos y realizados por el Instituto Nacional de la Mujer así como por muchas académicas de diversas organizaciones o instituciones públicas el trabajo que complementa al presentado por la investigadora de Ohio se centra en investigaciones públicas aquí en el Estado de México el trabajo considera tres casos de estudios y para poder encontrar un elemento de balance con respecto a los casos presentados para los Estados Unidos como les mencioné era el afroamericana la mexicana con descendencia norteamericana y la musulmana nuestras mujeres dos de los casos que hemos localizado tienen orígenes o raíces indígenas los casos de estudios se realizan a partir de entrevistas directas las trayectorias laborales de estas entrevistas de estas entrevistas perdón están marcadas en primer lugar por un alto desempeño académico en los tres casos las mujeres parecieron situaciones socioeconómicas adversas familias con muy escasos recursos y en ocasiones familias numerosas donde la educación era prioritaria para los hijos varones en detrimento de las mujeres las entrevistadas cuentan con estudios universitarios y preparación de posgrado esta última fase fue combinada con sus actividades familiares ya sea vida en pareja o con hijos dos de las mujeres entrevistadas actualmente desempeñan una posición relevante dentro de sus organizaciones públicas y en uno de los casos la entrevistada llegó a ocupar una de las posiciones más altas dentro de la administración pública en el estado de méxico a nivel de toma de decisiones en materia de política pública sobre el elemento de los mentores en los tres casos es evidente en primer lugar el impulso que da la familia sea la figura materna o la figura paterna para realizar su educación académica posteriormente en el desempeño laboral de las entrevistadas el elemento que propicia el mentor es un centro de atención muy importante la suerte no es un elemento digamos que se tome en consideración nosotros pensamos que es el rendimiento profesional o el rendimiento académico el factor que originó que los mentores se acercaran a estas mujeres justamente por observar este alto grado de desempeño que producían ya sea en la escuela o en sus primeros trabajos los mentores contribuyen tanto con la preparación académica de posgrado sobre todo como en los ascensos laborales porque incentivan constantemente a las mujeres a seguirse preparando o a seguir con sus trayectorias laborales los mentores no facilitan la trayectoria laboral de las entrevistadas a través de recomendaciones en ascensos laborales sino más bien las incentivan y aconsejan para que las mujeres tomen las decisiones sobre su desempeño profesional un elemento importante es que al menos en uno de los casos las entrevistadas también han fungido como mentores de otras mujeres entonces también en eso nos hemos percatado insisto todavía es un trabajo en preparación donde bueno hemos podido encontrar algunas conclusiones primeras sobre este este trabajo una de ellas es que bueno se requieren mayores análisis que aborden el desempeño de las mujeres que ocupan posiciones gerenciales tanto en organizaciones públicas como privadas como apunté en un principio el sector financiero ha sido el de mayor análisis o mayor abordaje para ello en segundo lugar es necesario abordar también la figura de los mentores quiero recalcar que pueden ser mentores masculinos o femeninos no necesariamente deben ser femeninos como promotores de las trayectorias laborales y los factores que otorgan incentivos en el desempeño laboral de las mujeres el difundir por qué no los casos exitosos de mujeres de quienes a pesar de las circunstancias adversas han sobresalido con sus en sus respectivas organizaciones por mérito propio y con el empuje de estas figuras de los mentores así pues pues nos parece que existe una agenda de investigación bastante interesante en este tema de mujeres y mentores muchas gracias gracias María Esther pasamos entonces para concluir con el trabajo de género laicidad y derechos sexuales y reproductivos que nos comentarán buenas tardes a todos voy a hablar de una no voy a dar resultados empíricos de una investigación sino voy a referirme a aspectos teóricos todavía de una investigación en curso primero voy a referirme a lo que primero voy a ver voy a manejar esto bueno voy a referirme a algunos conceptos que estoy trabajando que que tomo en consideración para hacer este trabajo son los conceptos de género de laicidad y de los derechos sexuales y reproductivos ahora bien tengo que hacer la salvedad de que los conceptos estos conceptos como todos están ubicados en el tiempo y en el espacio son conceptos que se construyen social e históricamente entonces ¿a qué nos referimos cuando hablamos de género? si nos remontamos a digamos los orígenes de de esta palabra digamos que apareció primero en se usaba el término en inglés gender y en en español pues el no había una manera de traducirlo porque se refería a género a la tela ¿no? no a lo que significaba género en realidad esto se nutre de los movimientos feministas de de los primeros años del siglo veinte que luchaban por conseguir los derechos políticos y sociales de las mujeres como podía ser el derecho a la propiedad el derecho a votar y que luego se expresan llegan ya a la academia a partir de los estudios sobre la mujer ¿no? en los sesentas los setenta empiezan a hablarse sobre los estudios de la mujer para visibilizarlas visibilizar la contribución que han hecho las mujeres a lo largo de la historia y el asunto es de que ya a partir de los noventas se empieza a hablar de el género que no refiere al estudio de la mujer ni de los problemas de las mujeres sino que refiere a la relación que existe entre los hombres y las mujeres refiere a distinguir el sexo del género el sexo basado en características biológicas que se otorgan a uno cuando nace y el género referido a una construcción cultural ¿no? que te dice en la sociedad en la cual vives en la cual naces ya sea una sociedad rural o una sociedad urbana ¿no? que te dice qué significa ser mujer y cómo te relacionas tú con el otro ¿no? yo tomo hay muchas hay muchas definiciones sobre género hay muchas escuelas muchos enfoques ¿no? pero estoy tomando yo aquí la definición de Joan de Jane Scott que es una historiadora norteamericana y que habla de que el género es el elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos es una primera manera de representar las relaciones de poder es decir el género te visibiliza las relaciones de poder y desiguales que se dan en la relación entre hombres y mujeres y no sólo entre hombres y mujeres como veremos más adelante el género sirve para describir y jerarquizar a hombres y mujeres pero también a los hombres entre sí ya que las las características que se atribuyen al sexo femenino como son la debilidad la sumisión el cuidado ¿no? son aprendidas en términos de géneros es decir son jerarquizadas ¿podrías poner el video por favor? es un video de un minuto que ganador recientemente ganador del concurso un minuto por los derechos humanos en la categoría de género no te olvides el micrófono no se ve no se ve bueno lo probamos y si se veía el video dice vieja el último es enfoca unos niños que están en la escuela ¿no? y que van a hacer un concurso de carreras y lo que la partida es vieja el último ¿no? o sea vemos como entre los propios hombres ¿no? es una manera de categorizarse también entre los propios hombres es por ello que el género no es solamente un asunto de mujeres sino es un asunto de toda la sociedad es un asunto de erradicar las desigualdades que se dan dentro de la propia sociedad entre hombres y mujeres y dentro de los propios hombres ¿no? porque los estereotipos de género como pueden ser que el hombre tiene que ser aquí en México dice feo fuerte y formal ¿no? que tiene que ser el a ver un minuto ya eso ¿no? que tienen que ser independientes que tienen que estar en el ámbito público ¿no? participando en política participando en la actividad laboral y las mujeres tenemos que ser sentimentales pasivas coquetas inseguras y si algún hombre ¿no? está incumpliendo este estereotipo de género pues bueno le dicen que es vieja ¿no? o le dicen que es este maricón gay etcétera ¿no? digamos ahí estoy procediendo ahora me voy a referir también brevemente a lo que es laicidad ¿qué es laicidad? aquí en México pues hace poco hemos estado celebrando el ornomástico de don Benito Juárez y es uno de los países latinoamericanos en el cual ya desde mediados del siglo diecinueve con las mil ochocientos cincuenta y siete con las leyes de reformas empiezan a hablar de la separación del estado de las iglesias ¿no? pero haciendo un énfasis en la cuestión histórica ¿no? y en el hecho de que la laicidad es no es solamente la no se refiere solamente a la relación estado-iglesias se refiere a una cuestión democrática es un proceso de transición de formas de legitimidad sagrada a formas basadas en la voluntad popular un régimen social de convivencia con instituciones legitimadas por la soberanía popular ¿no? cuyas características principales son que hay una autonomía de lo político frente a lo religioso un respeto a la libertad de conciencia y una no discriminación directa e indirecta ¿cómo se relaciona la laicidad y el género? en América Latina es uno de los países de las zonas no solo pero más que en otras zonas ¿no? en donde la religión todavía sigue siendo el paradigma cultural que condiciona la libertad de las mujeres y la laicidad se convierte el estado laico se convierte en un instrumento esencial para la emancipación de las normas morales y sociales y la igualdad entre los sexos perdón bueno ya ya me fui hasta los derechos sexuales y reproductivos ahora bien ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? a partir de los años 90 del siglo XXI y gracias a las luchas históricas del movimiento feministas y lésbico gays se empiezan a hablar de los derechos sexuales y reproductivos esto es marcado en lo que significan los derechos humanos en 1993 en la conferencia de derechos humanos en Viena se señaló la integralidad y la indivisibilidad de los derechos humanos dando cuenta de que hay abusos de estos en la esfera privada ¿no? porque antes se decía que lo que pasa detrás de la puerta del hogar pues ya es es privado y ahí no puede entrar la ley a proteger a nadie porque era una esfera privada ¿no? entonces bueno uno de los de 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 los impulsores de la de reconocimiento de estos derechos han sido los movimientos feministas y ya en la conferencia internacional sobre población y desarrollo del Cairo en 1994 se hablaba de se empezó a hablar de lo que eran los derechos reproductivos ¿no? eh derechos reproductivos pues ya cuando nos estamos refiriendo a derechos reproductivos estamos hablando que derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos a disponer de la información la educación y los medios para ello a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación coerción y violencia es decir decidir si se quiere o no tener hijos y cuántos en México la constitución este en los artículos uno de los artículos de la constitución reconoce este derecho digamos que históricamente primero se empezó a hablar de los derechos reproductivos al año siguiente se empieza a hablar de los derechos sexuales en 1995 en la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing se empieza a hablar de los derechos sexuales derecho a decidir la propia sexualidad a ejercer y tener control de su sexualidad derecho a decidir al respecto sin verse sujeta a coerción discriminación o violencia generalmente se habla de derechos sexuales y reproductivos y ustedes ven en las este incluso en las políticas públicas o en los manuales derechos sexuales y reproductivos pero esta el nombrarlos juntos muchas veces invisibiliza lo que son los derechos sexuales y más se refieren a los derechos reproductivos o sea porque claro estamos en en esta enfoque enfoque medicalizado del asunto que lo que hay que hacer es este controlar la concepción ¿no? usar los métodos anticonceptivos que las jóvenes nos embaracen antes de tiempo que los problemas de la salud pública y entonces se enfatiza más en las políticas públicas los derechos reproductivos y no los derechos sexuales ¿no? no se toman generalmente en cuenta prácticas sexuales no procreativas ni ni las que no son heterosexuales ¿no? tampoco se habla de placer y deseos bueno ya sabemos que esto últimamente pues ha cambiado felizmente en el caso del Distrito Federal ¿no? donde se ha legalizado la interrupción bueno existe la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y también existe el matrimonio entre personas del mismo sexo pero no no ha ocurrido lo mismo en otros estados de la República Mexicana en donde más bien han habido en 17 estados retrocesos en la garantía y el reconocimiento de estos derechos bueno ahora bien ¿cómo se relacionan el género el estado laico y los derechos sexuales y reproductivos? habíamos mencionado anteriormente en el caso de la laicidad que uno de los principios de la laicidad era el respeto a la libertad de conciencia que cada cual pueda vivir de acuerdo a sus creencias pueda actuar y pueda actuar al margen de las regulaciones religiosas y las costumbres ¿no? el único límite consiste en no vulnerar el derecho o la libertad de las otras personas es decir mi religión desde la fe y la moral me puede dar dictados a mí si es que yo soy musulmana judía católica pero no puede pretender la religión de que esas normas morales se apliquen a toda la sociedad porque no todos tenemos las mismas ni todos somos podemos ser católicos o judíos o musulmanes todos somos diferentes en ese sentido el ámbito de la sexualidad y la reproducción ha sido un ámbito muy sentido para la intervención ¿no? de determinadas normativas religiosas normativas morales que se pretenden extender a toda la sociedad ¿no? en el ámbito de la sexualidad y la reproducción han sido digamos es un punto álgido en el caso de la reproducción el aborto en el caso de la sexualidad la homosexualidad ¿no? son los campos más controvertidos en los que se han visto ustedes han visto en la televisión constantemente ¿no? este las intervenciones de las jerarquías de la iglesia católica en en la en la esfera de la política ¿no? bueno hace poco lo de Marcelo y y este lo de los huevos y el arzobispo ¿no? entonces estamos en la coyuntura política pues tenemos muchísimos ejemplos al respecto ¿no? y después lo que vemos entonces es de que a pesar de que con la modernidad se habla de que hay una esfera diferenciada entre la religión y la política se da constantemente una juxtaposición de las mismas especialmente en este asunto de derechos de las mujeres referidas a su propio cuerpo a su sexualidad y su reproducción en donde se pretende imponer a toda la sociedad sus normas sus valores morales que tienen que ver con la restricción a una sexualidad reproductiva que no no se en la cual no se habla del placer y tengo que hacer también la salvedad que en el caso de del campo católico digamos habría que distinguir entre lo que es la jerarquía de las bases hay un grupo por ejemplo católica por el derecho a decidir que si ellas defienden los derechos sexuales y reproductivos bueno se me acabó el tiempo pero bueno ya habrá más oportunidad de seguir conversando ya sea en las preguntas o a su disposición cuando se gracias pues hemos dado paso a o sea el universo visto son las mujeres pero lo hemos hecho a partir de de diversos temas de varias metodologías también diversas fuentes entonces vamos a pasar ahora a comentarios preguntas dudas que tengan alguien tiene alguna a ver gracias yo tengo una una duda sobre esta última intervención me gustaría saber si en el caso de la iglesia que trata de imponer sus normas y valores morales no estarían violando entonces esta ley de los derechos sexuales y reproductivos y al mismo tiempo a los representantes de la iglesia que se les impide por ejemplo tener matrimonio o casarse si también no se está violando no se estaría violando este derecho gracias vamos a hacer dos tres preguntas y ya pasamos a las respuestas Griselda a mí me despierta la duda en el trabajo de la doctora Alicia quisiera saber si hay una vinculación o si se puede apreciar en estas historias de vida la vinculación de la socialización de las mujeres que tanto ha influido el haber sido campesinas a este estatus actual de ser normalista ¿alguien más? Gracias digamos que para hacer un trabajo preliminar unos resultados preliminares me parece muy estructurado el trabajo de los mentores en ese sentido realmente me parece muy interesante metodológicamente los mentores es una figura informal aparentemente dentro de la estructura y dentro de la trayectoria laboral y dentro de la inserción laboral ¿cierto? Entonces creería yo que en términos de la sociedad norteamericana sin conocer ningún digamos antecedente aparte como de ejemplos muy sueltos y conociendo digamos tímidamente la sociedad mexicana y quizá otras sociedades y yo diría que los mentores juegan papeles distintos protocolos distintos métodos distintos y en ese sentido su efectividad es distinta ¿no? Me parece muy interesante no es la primera vez que oigo en México hablar de los mentores en varias oportunidades lo he oído y en varias ciudades de México entonces quisiera preguntar que digamos ¿cuáles probabilidades cuáles posibilidades de estandarizar la figura del mentor en México y en Estados Unidos hay? Si es que se podría hablar de eso como hay otras preguntas vamos a dar una no si hay más pero este te pasamos Nelly bueno lo que entendí de la última pregunta es que sobre los derechos sexuales y reproductivos de los sacerdotes ¿no? yo creo que efectivamente sus votos de castidad etcétera como ciudadanos estarían atentando contra esos derechos sin embargo es la decisión de ellos ¿no? este aceptar esos votos si por ahí después vemos este abusos a jóvenes etcétera y es una cuestión de las leyes este sancionarlas y es una cuestión de su propia institución liberalizada o no esas normas pero si yo me refiero a los ciudadanos en general el asunto es de que hay muchas mujeres jóvenes por ejemplo de acá del Estado de México que pueden ¿no? ellas decidir y querer tener una interrupción del embarazo pero legalmente no lo pueden hacer o sea la ley no le está garantizando ese derecho sexual y reproductivo tenían que viajar a la Ciudad de México bueno aquí estamos a un paso pero si estamos en Yucatán ¿no? o en no sé en Monterrey entonces había que distinguir lo que es voluntario y lo que es obligado porque las leyes las imposibilidades materiales no te lo permiten ¿no? y una cosa que también quería comentar que me olvidé de mi ponencia es que a veces se banaliza demasiado se banaliza todo el asunto del género ¿no? se utiliza mexicanos y mexicanas o sea se hace utilización del lenguaje políticamente correcto ¿no? como escuchamos al expresidente Fox cuando decía mexicanos y mexicanas y después sale con lo de la lavadora de dos patas ¿no? o sea tenemos que estar atentos a este tipo de cómo se está trabajando cómo se apropian los conceptos ¿no? Gracias Sí justo lo que a mí me interesaba analizar era cómo cómo se relacionaba el origen campesino de las estudiantes con sus identidades de género como maestras y cuando terminé me llamó la atención que Meliliana dijo bueno este es un panorama positivo ¿no? optimista y yo me quedé así que no no tanto en efecto en este caso de es un grupo muy pequeño de campesinas que logra estudiar la primaria y dentro de ese grupo muy pequeño que estudió primaria de las que logran entrar a estudiar la normal y obtener una beca y luego por lo tanto un trabajo entonces en este caso la escuela sí sirvió como un motor de movilidad social muy importante para un sector que no tenía otras opciones ¿no? los datos que nos que nos mostraba ella son muy claros la mayoría de las mujeres empezan a a incorporar en el sector de servicios pero en el caso de las rurales es en los servicios en las casas es a lo más que pueden llegar a aspirar entonces en este sentido la escuela sí fue muy importante la otra parte de la historia que es triste es que las mujeres dejan de sentirse identificadas como campesinas o sea la forma de salir adelante y de aprovechar lo que la escuela les está dando es verse a sí mismas como mujeres modernas urbanas y se van separando del campo no fue en todos los casos sí fue en la mayoría llama mucho la atención que la mayoría de las maestras acabaron en centros urbanos y se ven a sí mismas de esa forma hubo otras que no hubo otras que fueron líderes de movimientos campesinos de manera importante pero eran muy pocas muy muy poquitas la mayoría abandonó el campo y su visión de incluso de contribuir socialmente que era algo que tenían muy arraigado era en el medio urbano no en el medio rural entonces bueno por un lado se fueron empoderando pero por el otro fueron perdiendo su vínculo con la vida campesina con la vida rural Gracias ¿Cómo estandarizamos la figura del mentor? es justamente el tema que nos ha tenido detenidas en el avance de este de este trabajo ¿Por qué? porque en la literatura estadounidense la figura del mentor digamos que si pudiéramos decirlo está definida para el caso cuando se estudia el mercado laboral masculino para el caso de las trayectorias laborales femeninas está más identificado con el liderazgo pero no necesariamente un mentor es líder dentro de su organización un mentor y sobre todo para el caso de nuestros tres casos de estudios no necesariamente eran los líderes de esas organizaciones digamos que las mujeres cuando tienen su primer mentor son los lazos familiares ¿no? entonces en los lazos familiares no necesariamente hay un líder entonces ahí nos ha costado mucho trabajo diferenciar esto para la literatura estadounidense repito el mentor está más asociado a la figura masculina y sobre todo a los hombres de negocios ¿no? entonces ahí por eso encontramos que está mucho más definida o estandarizada la figura del mentor pero no para las trayectorias laborales femeninas y cuando encontramos literatura para el caso de mujeres se encuentra para las mujeres blancas o anglosajonas no hay tantos estudios o yo me atrevo a decirlo hay muy pocos casi nulos los referidos a los hispanos en general sean hombres o mujeres a la comunidad afamericana existen un poco más estudios sobre todo a los hombres de negocios pero no para el resto de las mujeres de otros grupos étnicos y bueno para el caso mexicano pues hace el doble de dificultad al cual nos hemos encontrado porque hay digamos que la figura del mentor aquí también está referida a la figura del liderazgo y entonces es ahí donde nos encontramos con que no necesariamente el mentor pues va a ser el líder y si nos está costando demasiado trabajo ver cómo juntamos o estandarizamos esas dos partes académicas de los análisis realizados ¿no? hay aquí en la mesa todavía preguntas pero del por parte del público ¿no? 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 Nelly se refirió en algún momento al aspecto del género y la cuestión del poder entre bueno implicado en hombre en las relaciones hombre-mujer y hombre-hombre ¿y qué pasa? Mujer-mujer Vamos a todas las preguntas ¿alguien más? Sí una pregunta para para emaliliana decías que para las mujeres universitarias van teniendo más facilidades para tener trabajos con contratos pero es justo la edad en la que están en etapa reproductiva ¿no? Entonces quería preguntarte si hay más información acerca del tipo de contratos o de duración de los contratos por ejemplo en comparación con 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 los hombres y a María Esther le quería preguntar si han podido llegar a ver diferencias entre los casos indígena no indígena y en el caso de Estados Unidos musulmanos mexicano americano con respecto a los mentores y el apoyo familiar yo tomo la palabra yo tengo María Esther también una una pregunta Estados Unidos bueno es una un país multicultural multietnico entonces ahí ustedes en el documento que mencionas ven afroamericanas mexicanos norteamericanos y musulmanes que son completamente diferentes pero cuál es su contraparte en México nada más indígenas o cuál podría ser solamente van a ver a estas mujeres indígenas estaba pensando bueno una un origen socioeconómico distinto o cuál sería para tener también mayor diversidad no sé si lo han lo han pensado y luego Alicia yo te quería preguntar si todavía existen cuando yo te decía que era yo veía una mirada positiva era eso bueno es gente que de no haber tenido nada seguramente posibilidades para nada logró no sólo entrar al mercado en algún momento al mercado laboral sino escribir como que potenció pues lo que pudieron hacer la escuela hay ahora con todos los problemas que en años pasados vimos sobre las escuelas rurales existen ahora no sé tú debes saber todavía espacios en el campo que además eso es otra cosa cada vez el país es menos rural pero hay todavía estas instancias que permitan empoderar en este caso estas mujeres todavía existirán en México ¿alguien más para concluir la sesión? bueno entonces bueno yo quería también precisar que las desigualdades las desigualdades de género se articulan también con las desigualdades de clase con las desigualdades de raza también hay una distinción entre las propias mujeres entre las no sólo hay desigualdades de género sino también hay desigualdades de clase desigualdades de raza eso fuera una de las primeras controversias que había entre las propias feministas que decían en Estados Unidos que bueno es que muchas de estas dirigentes eran blancas heterosexuales y que no representaban a las propias mujeres de la raza negra o lesbianas pero al margen de eso junto con ello también dentro de las propias mujeres tendemos tendemos a reproducir nosotras como con nuestros propios hijos o con nuestras propias hijas tendemos a reproducir esas inequidades de género diciendo a nuestras hijas que ellas tienen que lavar los trastes y los muchachos nuestros hijos pues que no que eso no es tarea de hombres es decir que la debilidad y la fuerza son aprendidas en términos de género o sea la debilidad es para las mujeres a los hijos hombres le decimos no llores pórtate macho no seas como una mujer y con lo cual también como ya les acabo de reiterar estos estereotipos afectan no solo las propias mujeres sino también bueno más a las mujeres obviamente pero también a los hombres porque el expresar sus sentimientos el poder ser unos padres cariñosos afectuosos que pueden hasta llorar con sus hijos pues eso se les ve limitado pero y en el caso de las propias mujeres cuando se relacionan con mujeres con sus hijas las madres a veces muchas veces reproducimos estos estereotipos estas inequidades que nos sitúan en un papel desigual con respecto al hombre gracias bueno como empatamos digamos la información que teníamos de Estados Unidos con respecto aquí a los casos mexicanos fue digamos una un gran avance el hecho de que primero la investigadora en de 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 Ohio haya traído sus tres casos de estudio no y a partir de ello ella lo estructuró en diferentes temáticas situación socioeconómica ingreso laboral ingreso a la formación académica no y evidentemente la figura de los mentores encontrada a través de cada una de estas etapas para nosotros en ese sentido fue más fácil estructurar las entrevistas para buscar justamente los mismos puntos que nosotros queríamos encontrar en los casos de estudio por lo tanto digamos hicimos las entrevistas dirigidas hacia encontrar un balance al tipo de información que ya teníamos previamente referida al caso estadounidense ese digamos fue una parte más más sencilla de encontrar lo que fue más difícil de encontrar fue justamente los casos de estudio porque si bien para la sociedad norteamericana eran grupos étnicos por decirlo de alguna forma diferente para el caso mexicano nos encontrábamos con la disyuntiva de tener a personas de descendencia indígena de estrato socioeconómico bajo o quizá algún emigrado que tuviera hijos y que tuviera una situación económica adversa o que tuviera no sé algún tipo de impedimentos legales para poder estudiar los dos primeros casos eran mucho más fáciles de percibir y de rastrear dentro de la sociedad el tercer caso que queríamos encontrar justamente de algún emigrado que viviera en México y que hubiera tenido la mujer diferentes obstáculos para llegar nos ha sido mucho más difícil de ubicar porque bueno al menos de los casos que conocemos son familias que vinieron y que no tuvieron ningún obstáculo para insertar a sus hijos dentro del ámbito académico y posteriormente que los hijos hicieran una trayectoria académica satisfactoria pero nos hubiera mucho gustado encontrar un caso de estos pero no lo pudimos encontrar por lo tanto decidimos tomar estas dos personas con raíces indígenas que una si se refiere al caso de grupos indígenas en el Estado de México y el otro no es de otro Estado de la República y por lo tanto tampoco digamos tuvo su formación académica en el Estado de México sino que estudió en otro Estado bueno emigró de su Estado original hacia otra entidad de la República y de ahí ha conseguido por su trayectoria laboral insertarse en una organización pública mexiquense de las diferencias entre los mentores estadounidenses y de los mentores aquí en México nosotros encontramos que en el caso estadounidense la mayor parte de los mentores fueron masculinos y particularmente todos apoyaron en la formación profesional en los casos mexicanos lo que encontramos fue primero un apoyo familiar un primer mentor familiar en segundo lugar un mentor académico regularmente fueron los profesores de universidades los que apoyaron y en tercer lugar algunos mentores que se encontraron ya en los primeros empleos de las entrevistadas repito para el caso estadounidense en su mayoría fueron figuras masculinas para los casos mexiquenses no necesariamente fueron todos figuras masculinas sino también hay una combinación entre mentores femeninos y mentores masculinos y también otra de las cuestiones que encontramos fue que para el caso mexicano las mujeres sí se han reproducido más como mentores como mentoras de futuras mujeres que puedan tener una trayectoria laboral exitosa y no necesariamente eso se explicita en el caso estadounidense bueno con respecto a las escuelas normales rurales actualmente no tienen este poder de empoderamiento sin embargo sí lo tienen no en tal grado pero sí lo tienen las escuelas están están captando a población marginada urbana que no tiene otros espacios educativos y con becas y con internado y la posibilidad después de trabajar la posibilidad de trabajar es mucho más limitada que antes y precisamente desde los años desde los años cuarentas empieza un declive de estas escuelas dentro del sistema educativo y actualmente son digamos que la parte más marginal que hay dentro del sistema educativo creo que en el campo hay otras instancias de empoderamiento hay una gran cantidad de asociaciones civiles pero creo que en general la escuela primaria sigue siendo una instancia de empoderamiento de las mujeres desgraciadamente no tanto como debería de serlo bueno yo respondo una y este bueno en relación este con el tipo de contrato de estas mujeres que están precisamente en periodo reproductivo la universidad además de apoyar una entrada a un trabajo menos malo da otra serie de saberes a las muchachas que tienen que ver mucho más con lo aprendido en términos formales tecnológicos que es como decisiones en el control de su vida en relación en la relación de pareja y eso hace para empezar que haya mucho menos casadas que todas las otras ¿no? y también que retarden la fecundidad y además que de los hijos que tengan este número sea menor entonces en comparación con los otros grupos no universitarios hay menos mujeres casadas y las mujeres que tienen hijos que están casadas y tienen hijos o solamente tienen hijos en cualquier tipo de unión este número de hijos es menor y no se refleja esto en los contratos la mayoría de los contratos que presentan estas mujeres son los contratos escritos y estos contratos escritos para ellas particularmente son contratos no temporales o sea son contratos porque los hombres fundamentalmente tienen trabajos de corte temporal por tiempo y obra por trabajo ellas no ellas tienen una se se insertan fundamentalmente a partir de una relación laboral mucho más regular que los varones pero eso no quiere decir que en un momento en que tengan que salir del mercado pues salen aún con todo y el contrato escrito ahora sí creo que entonces concluimos ¿verdad? bueno gracias en primer momento a todos ustedes que están escuchando y aprendiendo de las cinco conferencias gracias a las dos doctoras que hicieron favor de coordinar y organizar a la doctora Navarrete y a Alicia Sivera a las tres compañeras que están aquí también expresando su su investigación y parte de ella esta mesa nació en el marco del Día Internacional de la Mujer como aún no terminamos este mes de marzo es importante esa reflexión que hoy se ha llevado a cabo por lo tanto me parece que volveremos a intentar esos momentos de reflexión para conocer investigaciones sobre mujeres muchas gracias a todos y y y Gracias.